Aquí va a descender, aquí va a descender, aleluya Salve mi hermano, aleluya Aleluya, hay una lucha, gloria al Señor, aleluya El diablo no quiere que abramos nuestra boca, aleluya Porque él sabe que cosas grandes que el Señor quiere hacer con nosotros Abre su boca y alaba a Dios, aleluya Aquí va a descender, aquí va a descender, aquí va a descender El diablo no quiere, el diablo no quiere Porque si la abres, porque si la abres Tu alma se goza, tu alma se goza Tu alma se goza Tu alma se goza Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición Y llega y te toca Y verás que la bendición Y verás que la bendición Y verás que la bendición ¡Aleluya! 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 A sentarse solamente en una silla ¡Aleluya! 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 ¡Fuego en el altar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, llénete, mi hermano! ¡Aleluya! ¡Ahí está el fuego! ¡Ahí está su presencia! ¡Aleluya! ¡Ahí está su presencia! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Fuego en el altar, yo vine a buscar. Fuego en el altar, es que yo vine a buscar. Yo vine a buscar. Fuego en el altar, yo vine a buscar. Fuego en el altar, fuego en el altar, fuego en el altar, fuego en el altar, fuego en el altar. ¡Ahí está! ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El diablo no quiere que tú abras la boca. Porque si la abres, tu alma se goza. Porque si la abres, tu alma se goza. 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 Ya aquí el diablo no quiere, mi hermano. ¡Alábele! ¡Alábele al medio de la prueba! ¡Alábele, alábele, alábele! ¡Alábele! ¡Alábele! ¡Alábele, mi hermana! ¡Alábele! ¡Alábele! ¡Alábele, mi hermana! ¡Alábele! ¡Alábele! ¡Alábele, mi hermana! ¡Alábele, alábele! ¡Alábele, alábele! ¡Alábele! ¡Alábele, alábele! ¡Alábele, alábele! ¡Alábele, alábele! ¡Aleluya! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Consolador. ¡Aleluya! ¡Ya llegó aquel que salta! ¡Ya llegó aquel que libera! ¡Aleluya! ¡Oh, Gloria, Gloria! Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra Pero no era la sombra Pero no era la sombra Era que Pedro tenía el poder de Nazaret Era que Pedro tenía el espíritu de Nazaret Tú lo tienes y yo lo tengo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Señor, te quiero ver como te dios es fiel Señor, te quiero ver como te dios es fiel Cuidado, juego, mitad resplandor Cuidado, juego, mitad resplandor Juego, fuego, resglandón Aleluya, oh gloria Oh se ve que aflova de esta noche, aleluya Ahí está su presencia, ahí está su presencia Oh gloria, 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 gloria Que goce, 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya, adiós! ¡Aleluya! ¡Aleluya, adiós! ¡Como te cuesta bien, Señor que quiero ver! ¡Como te cuesta bien! ¡Canta! ¡Como te cuesta bien, Señor! ¡Canta! ¡Como te cuesta bien! ¡Como te cuesta bien! ¡Como te cuesta bien! ¡Como te cuesta bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Oiga mi hermano, aleluya! ¡Aleluya! El diablo se estaba riendo porque te ve tribulado El diablo se estaba riendo porque te ve tribulado Y dice que ese fuego tú lo tienes apagado Y dice que ese fuego tú lo tienes apagado ¡Ay, llame de grito! ¡ya!